El viernes 27 de noviembre se llevará a cabo la reunión de Asamblea General de Afiliados de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, que contará con la participación de nuestro Presidente de la República, Dr. Iván Duque, y de nuestro Presidente Nacional del Gremio, Dr. Gen. Alberto Cabal. Es de trascendental importancia donde se tocarán temas de propuestas al Gobierno Nacional y temas internos como la parte estatutaria, legal y comercial de nuestro gremio. Aspiramos que a futuro FENALCO siga siendo la entidad que respalda al comercio y el empresariado colombiano.